Es un hecho que la esposa del temerario, Priscila, popularmente conocida como Priscila y sus balas de plata, es todo un monumento de mujer y una vez más lo comprobó después de que disfrutara de la playa en un diminuto bikini e iniciara con todo este 2019 en el Caribe Mexicano al lado de su bella familia. La esposa del temerario compartió unas fotografías a través de su cuenta de Instagram en las que aparece gozando del sol, la arena y el mar. La primera de ellas muestra a Priscila de espaldas, mostrando todo su torso gracias al diminuto traje de baño que portó. El sol brillando sobre su piel y su espectacular anatomía dejaron con la boca abierta a más de uno de sus miles de seguidores. Los comentarios por parte de sus admiradores no se hicieron esperar y aseguraron que es una de las pocas mujeres del mundo del espectáculo que posee una belleza natural y también elegancia. A diferencia de otras artistas como el caso de Araceli Arámbula, la esposa del temerario no recibió críticas, pues todos aseguraron que no enseña de más en sus fotografías. Hace un par de días Araceli Arámbula compartió una imagen en bikini que, a pesar de lucir sumamente bien, fue duramente criticada por sus admiradores, debido a que, según ellos, fue demasiado vulgar para ser una señora. Así como Araceli Arámbula, hay otras maduritas del espectáculo que también han sido blanco de críticas debido a sus exuberantes fotografías como la mismísima Andrea Legarreta o Patty Manterola. No hay duda de que la esposa del temerario les dio una lección de belleza, sensualidad, clase y elegancia, pues sin mostrar tanto, se ganó el corazón de muchos. ¿Quién es tu favorita? Con información de Mundo Hispánico e Instagram de Priscila anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.